Se equivocó y dijo, juráis por Dios y por la plata, aunque inmediatamente rectificó y dijo por la patria. Ante la pregunta, el regidor respondió con un enérgico sin juro. Ambas autoridades fueron electas por el Movimiento Regional Tierra y Libertad. Escuchemos la juramentación. David Uriarte, juráis por Dios, por la patria, por el pueblo, gracias. Gracias.